Bueno pues hola que tal amigos de nuestro pueblo, bienvenidos una vez más a un programa especial y ya comenzamos nuestro recorrido aquí en nuestros municipios vecinos y es que sinceramente estamos muy contentos de estar nuevamente aquí como ya es toda una tradición año con año con mi compañero Jorge en la Sábila Michoacán, señoras y señores seguimos festejando a la Virgen de Morena, seguimos dentro de las fiestas de la Virgen de Guadalupe y bueno pues recuerden que la Sábila Michoacán cada último domingo, bueno fin de semana ¿no? de cada mes de enero es esta gran fiesta, digo fin de semana porque se vive una gran tradición desde lo que es el viernes que fue el día de ayer, hoy sábado y mañana domingo, el día de ayer bueno pues la Virgen sale de su santuario para ir a la parroquia de San Pedro Caro donde pues es velada, donde es recibida por todos sus fieles y el día de hoy regresa nueva cuenta que a su santuario y también la gente de aquí de la Sábila la recibe con los brazos abiertos, llenos de devoción y de gran alegría y donde también se vive un gran ambiente musical, un gran reventón y el pachangón no puede faltar y en cambio el día domingo desde la mañanita llegan los cientos de peregrinos de diferentes lados de lo que es nuestro país, digo que nuestro país porque recuerdo que hemos tenido la oportunidad de entrevistar a gente que ha venido de Guanajuato, gente que ha venido aquí a visitar a la Virgen de la Sábila del Distrito Federal de Hidargos y más no ando perdida y no se diga bueno pues aquí con las tenencias vecinas lo que es el platanal que pertenece a lo que es Villamar, gente de Villano Zapata, gente de Zaguayo Michoacán y bueno pues se pasan un día de campo fenomenal lo que es el día domingo, esta es la fiesta de la Sábila Michoacán y nosotros ya bueno pues nuevamente estamos aquí con toda esta gente porque dicen que año con año se vive una experiencia nueva y la verdad que sí es cierto y hoy en la Sábila Michoacán lo vuelvo a repetir con toda esta gente bonita fiestas en honor a la Virgen de Guadalupe, recuerden que es cada fin, último fin de semana del mes de enero a esta bonita fiesta y qué te parece si para que te des una idea de lo que se realiza el día viernes te voy a dejar con unas imágenes de mi compañero Jorge que tomó precisamente de la salida de la Virgen de Guadalupe hacia lo que es la cabecera San Pedro, fue allá bueno pues allá la Virgen se queda toda la noche en lo que es la parroquia de San Pedro pero claro, pásenle la zapate al amigo y nosotros mejor nos vamos con esto y ahorita regresamos, vámonos estábamos ¡Gracias! 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 En la Sábila, Michoacán Y ya de nueva cuenta, señor cura, un placer saludarlo, como ya es costumbre, año con año Ya estamos dándole lata Bueno, me da mucho gusto el poder saludar a las personas que se han unido a nuestra fiesta Queremos honrar, venerar a nuestra Madre del Cielo Bajo esta hermosa vocación de Nuestra Señora de la Sábila Y efectivamente, nos hemos venido preparando con un hermoso novenario En el que por la mañana participamos del rezo del Santo Rosario Y por la tarde, la Santa Misa Pero un día muy especial es el viernes anterior al domingo en que celebramos la fiesta En que personas de diferentes lugares, de manera muy especial De aquí de la Sábila, de San Pedro y de otros pueblos cercanos Vienen para acompañar a la bendita imagen de Nuestra Señora de Guadalupe de la Sábila Que la bajamos del lugar donde se encuentra ordinariamente en su santuario Para irla acompañando al Templo Parroquial de San Pedro Apóstol Así lo hicimos el día de ayer, viernes Y es una emoción muy grande el poder haber a niños, jóvenes, adolescentes Personas adultas incluso, que con gusto le acompañan Y vamos justamente reflexionando algunos misterios de nuestra salvación Rezando el Rosario Y nos dio mucho gusto que tanta gente venida de diferentes lugares Nos acompañara Y hoy sábado nuevamente la retornamos, la traemos aquí a su santuario E igualmente muchas personas vienen con alegría y con gusto Acompañando esta bendita imagen Personas que hasta de 80 o más años Hacen el esfuerzo de venir caminando Y eso es un aliento muy bonito y muy hermoso para los más jóvenes Generaciones jóvenes Aquí estamos de fiesta Hoy estamos recibiendo aquí esta bendita imagen Con un hermoso castillo, lucido castillo Para terminar con la Santa Misa Y el día de mañana es propiamente la fiesta Donde tendremos primeras comuniones Y habrá alrededor de 6 o 7 misas El día de mañana Queriendo honrar y alabar a Dios nuestro Señor A través de la veneración de nuestra Madre del Cielo La Santísima Virgen María de Guadalupe de la Sábila Un saludo y una invitación A todas las personas que gusten acompañarnos A esta hermosa fiesta Y que puedan experimentar siempre La ternura, el cariño y el amor De Santa María de Guadalupe Muchísimas gracias Señor Cura Y usted nos acaba de mencionar algo muy importante Porque todo el mundo dice que la fiesta de la Sábila Es el último domingo del mes de enero Y realmente se vive un fin de semana muy bonito Como usted lo acaba de explicar Con la diferente peregrinación Esa peregrinación que podemos decir Que es la única al año Donde bajan la imagen de la Virgen Para llevarla al Santuario de San Pedro ¿Me equivoco? Sí, efectivamente, así es Solamente lo hacemos en el viernes anterior A la fiesta Y va a pernoctar, a pasar la noche Allí en el Templo Parroquial de San Pedro Y la traemos nuevamente Después de celebrar la Santa Misa A las tres y media de la tarde Tenemos la misa y saliendo de la misma Nos venimos para poderla colocar En su lugar, en el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe Justamente el sábado Pues la gente que no ha tenido la oportunidad De venir aquí a la fiesta de la Sábila Les hacemos una cordial invitación ¿Verdad, señor cura? Para que se venga el año que entra Que esto está Aparte, yo siempre he dicho Que esta fiesta es muy llena de devoción Llena de fe Estamos acostumbrados a ir a fiestas Con desmadre, con despapalle Y de todo un poco Pero esta fiesta, la Sábila de Michoacán Es una fiesta muy llegada a la fe ¿O me equivoco? Sí, yo como sacerdote Aprendo mucho Cresco como persona y como sacerdote Al ver la devoción de tantas personas Que se encomiendan a Nuestra Madre del Cielo Y venimos cantando, alabando Bendiciendo a Nuestra Madre Y nos sentimos verdaderamente acogidos Queridos, amados Y guiados por Nuestra Madre Que nos lleva al encuentro de su Divino Hijo Es un ambiente muy bonito Muy familiar De hecho, el domingo en que es la fiesta Prácticamente San Pedro Se queda solo Porque se vienen familias enteras Se colocan debajo de algún árbol Alguna sombra Traen sus alimentos Hacen un día de campo Pero dándose la oportunidad Para ir a visitar el santuario Y participar en la Santa Misa Y entonces tiene razón Es una celebración muy bonita Muy hermosa Donde expresamos con sencillez y humildad Nuestra fe y nuestra confianza En Nuestra Madre del Cielo Pues Nuestra Madre del Señor Curito, por favor, no le cambies Porque estás en nuestro pueblo Y todavía tenemos más De la Sábila Michoacán Vámonos, Jorge Gracias 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 Viernes, sábado, domingo Ya lo explicó el Señor Cura las diferentes actividades Que se tienen a lo largo De estos tres días Para que vengas y veneires A la morenita Por nuestra parte es todo Nos vemos el próximo viernes En punto de las nueve y media De la noche Aquí en tu programa Nuestro Pueblo Hasta la próxima Gracias 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 Gracias